La Asociación Andagoya celebrará su tradicional merienda en nuestro municipio el próximo sábado 11 de noviembre en el pabellón de usos múltiples de Manilva, tal y como ha informado el Área de Asuntos Sociales que dirige Patricia Recio. Cabe resaltar la labor altruista de este grupo de personas que trabajan de forma intensiva para mejorar el día a día de las zonas más desfavorecidas del planeta. La Delegación de Asuntos Sociales dirigida por Patricia Recio informa que la Asociación Andagoya celebrará su tradicional merienda el próximo sábado 11 de noviembre en el pabellón de usos múltiples de Manilva. A partir de las 5 de la tarde, todas las personas interesadas podrán disfrutar de esta cita por un precio de 15 euros. Durante la celebración de la actividad habrá música en vivo y actuará la Escuela Municipal de Teatro de Manilva con la obra titulada Una Noche de Cine. Las entradas están a la venta en el Área de Asuntos Sociales tanto en el Ayuntamiento de Manilva como en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas y en la Peluquería Carmeli. Cabe recordar que esta entidad sin ánimo de lucro se dedica a prestar ayuda a las personas más desfavorecidas ejecutando proyectos que hagan que la vida sea un poco más fácil para los habitantes de distintas áreas del planeta y que gracias a la labor altruista de esta entidad consiguen mejorar su día a día. Por otro lado, la Delegación de Asuntos Sociales informa que los días 8, 9 y 10 de noviembre se va a llevar a cabo el reparto de alimentos de la Cruz Roja de 8 y media a 12 del mediodía en calle La Noria en la Sala Contigua de Deportes en Sabinillas. El área que dirige Patricia Recio ha recordado que es imprescindible la presentación de la tarjeta acreditativa de ser beneficiario así como el DNI ONIE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!